Música Hola que tal a todos, pues aquí estoy con un nuevo video y como ya se podrán haber dado cuenta pues se trata del review de este producto que es el Cosmonaut, que es un stylus para pantallas capacitivas así que si ustedes quieren saber las características de este producto, los invito a que me acompañen en este video Este es Cosmonaut, un stylus para pantallas capacitivas creado por la gente de Studio Knit los mismos creadores del Glyph para iPhone esta pequeña base portátil que te sirve para sostener tu dispositivo en cualquier lugar donde te encuentres El material utilizado para el recubrimiento del Cosmonaut se siente al tacto como una especie de goma que a su vez te ayuda a tener un mejor control al momento de sostenerlo esto evita que el stylus se te resbale de la mano Música La punta está hecha de un material muy suave que permite que resbale de manera muy fácil en la pantalla de nuestros dispositivos sin importar si son tabletas o smartphones Además cuenta con un grosor que lo hace único, ya que pareciera que estamos sosteniendo un plumón esto tiene una gran ventaja ya que tiene una mayor comodidad al momento de sostenerlo El interior del Cosmonaut está hecho completamente de aluminio dándole una gran ligereza tomando en cuenta el grosor y dimensiones que este tiene Música Al momento de escribir con él en nuestros dispositivos podemos notar que su grosor le da una gran ventaja cuando lo sostenemos lo que facilita en gran manera los trazos sobre la pantalla dándote la sensación de que realmente estás escribiendo con lápiz y papel así que tu letra lucirá muy semejante a como lo es en dichos materiales Sin embargo, debo decir que al momento de dibujar se tiene que hacer cierta presión sobre la pantalla para que el stylus funcione de manera correcta y la pantalla lo pueda captar fácilmente y si tienes mica protectora muy probablemente tendrás que quitársela a tu dispositivo aunque una vez que encuentras el punto de presión correcto puedes acomodarte muy bien a realizar cualquier trazo y de manera más precisa que si lo hicieras con tu dedo esto te permitirá hacer asombrosos dibujos y asombrosas creaciones en cualquiera de las aplicaciones que tú utilices para dibujar Música Sin duda el Cosmonaut es un producto que recomiendo ampliamente si lo que estás buscando es la comodidad al momento de escribir o de dibujar desde tu dispositivo ya sea una tableta o un smartphone es una herramienta que te facilitará mucho estas actividades Cosmonaut tiene un precio de 25 dólares y puedes ordenarlo directamente desde su sitio web sin importar el país en donde estés así que espero que les haya gustado esta pequeña reseña y si les gustó el producto denle like al video y si les gustaría ver más reseñas solo háganmelo saber nos estamos viendo en el siguiente video y si aún no se suscriben háganlo en el botón que está en la parte de arriba del video y si aún no se suscriben háganlo en la parte de arriba del video y si aún no se suscriben háganlo en la parte de arriba del video y si aún no se suscriben háganlo en la parte de arriba del video